Y vamos a Oriente Medio porque dos ataques en la Cisjordania ocupada dejaron este sábado nueve muertos, entre ellos un comandante de Hamas, considerada organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y también cuatro combatientes de la yihad islámica. Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo contra un vehículo cerca de la ciudad de Tulcarem, en la Cisjordania ocupada. Según Israel, el vehículo transportaba a un escuadrón terrorista que se dirigía a perpetrar un ataque. Hamas confirmó que entre los muertos se encuentra uno de sus comandantes. Su aliado, la yihad islámica, afirmó que los otros cuatro hombres muertos eran combatientes de Estado Islámico. Vivo cerca de este lugar, mi casa está aquí. Iba al trabajo cuando oí la explosión. Un empleado y yo fuimos al lugar y vimos a un joven muerto cerca del coche en la carretera y había mártires dentro del vehículo. Entonces el ejército disparó otro misil y salimos corriendo. El auto estaba en llamas y huimos. Poco después, Israel mató a otros cuatro palestinos en la zona. El ejército afirma que se trataba de militantes que abrieron fuego contra las tropas israelíes que operaban en la zona. Nos informaron que había mártires cerca del coche y tras hora y media sin poder entrar en la zona, el ejército se retiró y vinimos aquí y encontramos los restos de los mártires. Periodistas que trabajaban sobre el terreno también se vieron atrapados en las redadas de Tulcarem. Las tropas israelíes lanzaron gases lacrimógenos en los enfrentamientos. Según el Ministerio de Salud local, unos 600 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás. Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 600 palestinos en Cisjordania, entre ellos 144 niños.